Hola, mi nombre es Melina Maznata y me dedico a emprender en tecnología educativa hace más de 15 años. Y este 23 de agosto estaré en la edición número 15 de CADE Educación, el foro educativo más importante del Perú. En este evento tendré el honor de ser parte de la sesión de Inteligencia Artificial en la Educación, Retos y Oportunidades, donde no solamente vamos a trabajar conceptos e ideas para entender este tema en profundidad, sino también que vamos a abordar algunos casos prácticos y experiencias para poder diseñar la importancia de la Inteligencia Artificial en Educación. ¿Cuáles son los escenarios que queremos? Este 22, 23 y 24 de agosto les invito a ser parte de CADE Educación 2023, un espacio único en el que vamos a tener la oportunidad de reflexionar, presentar soluciones que sean viables, escalables y urgentes para innovar en educación. ¡Gracias! ¡Gracias!